Con este agónico gol de Declan Rice, el Arsenal de Mikel Arteta se asegura otra jornada en el liderato de la Premier League. En un partidazo, el Arsenal visitando a Luton Town llegaron a los minutos finales con empate a 3. Parecía que el reparto de puntos estaba definido, pero Declan Rice tenía la última palabra y de cabeza desató la locura en los festejos de todo el Arsenal. Al minuto 97, Declan Rice marcaba el cuarto gol y el definitivo para la victoria del Arsenal. El equipo de Arteta alcanza los 36 puntos y sin importar lo que pase con sus escoltas tiene asegurado el liderato de la Premier League. Un gol y una victoria que se tenía que celebrar por todo lo alto y así lo hicieron los jugadores junto a la afición que los acompañó. Verlo al chau y